Buenos días a todas, a todos ustedes, señoras periodistas, como ustedes saben, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha resultado positivo a la prueba de COVID diecinueve, lo que significa que contrajo la enfermedad y como ayer hizo saber él mismo en su cuenta de Twitter, ha desarrollado síntomas leves, por lo que es de esperarse una recuperación pronta y satisfactoria. En ese sentido, el señor presidente ha dispuesto que en mi calidad de secretaria de gobernación me haga cargo de su representación única y exclusivamente para seguir con este ejercicio de rendición de cuentas que son las conferencias matutinas. Es muy importante hacer hincapié en este punto, la instrucción que ha dado el señor presidente es clara y precisa, atender los asuntos públicos que él mismo indique para seguir informando al pueblo de México sobre la situación en que se encuentra nuestro país en este